Amigas, llegamos al Yokey y vamos a visitar la tienda Zara y vamos a probarnos outfits para navidad y para fin de año. Estoy súper feliz y emocionada porque no sé lo que vamos a encontrar, las tendencias nuevas. El ambiente aquí está súper lindo, ya han decorado prácticamente todo de navidad, hay arbolito de navidad y por ahí también me probé mi gorrito avideño, está súper cool. Amigas, ¿qué tal? Nos encontramos trinta en Zara y me voy a mostrar todo lo nuevo que hay aquí para las fiestas de fin de año y también vamos a ver outfits para navidad, para año nuevo. En Zara se han vuelto locas con los brillos, hay muchísimo brillo, miren chicas. Hay de diferentes colores como plateado, dorado, así que hay para que despojas tu color ideal. Los enterizos también van a estar súper de moda y como vemos están con estampados de flores. Lo único que no me convence es que hay muchísimo sastre y yo siento que va a dar mucho calor, no sé por qué hay todavía aquí en esta tienda. Como vemos, amigas, encontramos mucho brillo, 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 miren. Y por aquí vemos este de aquí. Estamos en el probador y vamos a probar todas estas cositas. Bueno, este de aquí es un conjunto más para navidad, bueno son outfits en realidad para más navidad. Puse un colete así súper muy bien, pero este de aquí me gusta porque lo veo como que vería en forma de un tipo, es en talla M y el precio es de 200 soles. Bueno amigas, este es el segundo vestida que me queda bien, o sea de hecho siempre un poquito ajustado por aquí, pero este está súper bonito. Amigas, tenía que probarme, ¿no? Lo amo, de verdad me encantan de esas personas que me encantan este tipo de brillos. Y bueno, me gusta así como que brillar en las fiestas, pero no tanto así, es en forma literal. Estas chicas están a 200 soles, 199 soles. Seguimos. Ese es el tercero, tengo que probar si me al世en cero. Y me gustó las mangas, pero esta es talla M. Esta es una blusita súper delgadita, o sea, como que súper finita y me encanta. Y aparte tiene este cuellito súper elegante, sí, pero queda muy larguito aquí, mini vestidito y el chor no se presiona mucho, así que por eso lo puse por dentro, algo así de algo casual. Tiene unos buenos accesorios, gracias. Esta es otra luce ligeramente, está súper lindo, lo veo súper elegante. Esta luce si está de adelante o para atrás, pero yo lo veo bonito ponerlo de adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 79 79 99 99 99 Ahora realizaremos un tour en esta tienda Y como podemos ver encontramos este vestidito Que está hermoso En estos colores muy vibrantes Muy bonitos para este verano Tiene además las flores súper grandes También encontramos la tendencia de flores pequeñas Con este material como es tipo elástico Que se adapta muy bien a tu figura Y en la parte de abajo tiene estos voladitos Que son súper coquetos y muy femeninos También chicas encontramos muchísimas blusas blanquitas Súper largas, súper holgaditas A 149 soles Este me gustó mucho por la calidad de la tela Y se ve súper bien Y por este lado chicas también encontramos estos vestidos Que tienen unos detalles de lentejuelas Y también encontramos muchos vestidos largos Lo vamos a encontrar en material gasa Y vamos a encontrar la tendencia de brillos Y también la tendencia natural Los colores beige Este por ejemplo me gustó Este enterizo está muy lindo Más adelante les voy a comentar cuánto cuesta Y bueno vamos a seguir viendo las tendencias Y el bordado está súper también en tendencia Lo vamos a ver en un montón de colores Y como les dije también encontramos la tendencia natural Vamos a ver todos estos detalles En las correas, en los acabados Y también los bordados como este top de aquí Y los puntos también lo vamos a ver muchísimo En los polka dots Ahora chicas vamos a ver el precio De estas casaquitas están a 129 soles Yo sé que muchos de ustedes están buscando Estas casacas en color blanco También hay de estas casacas en cuerina Y miren chicas este de aquí Esta blusita que está hermosa El detalle está súper bonito En la parte de abajo de broderí Con este calado Está solo a 99 soles También vamos a ver la tendencia Transparencias Este de aquí está a 129 soles Y recuerden que también Los cuellitos altos están súper moda Y también vamos a encontrar Mucho metalizado, mucho brillo Como les dije En Zara podemos encontrar Un montón de prendas Con estos acabados Y también encontramos Las blusas blanquitas Con este detalle de broderí En diferentes zonas de la prenda Y por ejemplo Este de aquí me encantó Tiene este detalle En la parte del cuellito Está súper femenino Súper bonito Y lo puedes combinar Con los jeans Aquí vemos El enterizo en color beige Que incluye la correa Está solo a 200 soles Tiene un detalle también De los botones en carey Y lo encuentras también En diferentes tallas Como les dije También incluye la correa Que tiene un detalle en dorado Este vestido hermoso En color negro Es largo Y vamos a ver también Muchísimos vestidos largos En esta tienda Con estos detalles De lentejuelas La mayoría de los vestidos Están a 200 soles Y miren Y miren Este detalle Del material del vestido Que parece como tipo plumitas Y es en color rojo Y miren Y miren chicas Encontré esta prenda Hermosa Que es larga Y se parece A una falda Pero en realidad Es un pantalón Como tipo culote Como tipo palazo Es súper larguita Y tiene unos detalles De pinzas Que hace ver Más un bachito La parte de la cintura De las caderas También encontré Esta blusita Muy bonita Me encantó Fue una de mis preferidas Que tiene un detalle En la parte de adelante Como un lacito Y también se ve súper fresquita Tiene la tendencia De broderí Y también encontré Este de aquí Que es como un culote Como una faldita Midi Y está solo A 140 soles Y miren chicas También encontré Estos blazers Que son súper delgaditos Como tipo lino Y este estaba A 339 soles También encontré Esta blusita hermosa Que tiene como Unos acabados Muy bonitos En relieve Y está a 129 soles Me encanta Porque tiene unos detalles De voladitos Está de manga Corta Y es también Como tipo crop Que está súper ideal Para utilizar Con pantalones altos También encontramos La tendencia De mangas XXL Este estaba A 129 soles Vamos a ver muchísimo Este material En las prendas Este tiene el precio De 49 soles Por aquí chicas Encontramos Muchísimos Graphic tips Que van a estar También muy de moda Y aquí encontramos Desde 50 soles Hasta 79 soles También por aquí Encontré Estos pantalones Que saben Súper fresquitos A 149 soles Y este de aquí Este vestido Me encantó También vamos a ver Muchísimo Estos estampados De frutitas Este de aquí Tiene un detalle De cerecitas Estaba solo A 99 soles Este de aquí Me encantó Tiene unos ponis Y está a solo 79 soles Me gustó también La calidad del polito Como les dije Chicas Vamos a encontrar Muchísimos puntitos Y también las flores Van a estar Súper de moda Y bueno También vamos a encontrar Las carteritas Pequeñitas Las carteritas mini Como vemos chicas También las zapatillas Van a estar Súper de moda Súper en tendencia Para esta nueva temporada De verano Y bueno chicas ¿Qué les parece Estas nuevas tendencias Que vamos a ver En las tiendas? Para mí Me parece muy bonito Me encanta Porque podemos encontrar Muchos tejidos Y se ve el trabajo En cada prenda Y también vamos a encontrar Las mangas asimétricas Los vestiditos en flores Son uno de mis favoritos Coméntame Si es que eres más de ropa Casual O eres más de vestiditos Amigas Si es que te gustó este video No te olvides Darle una manita arriba Comenta Cuál de todos los outfits Te gustó más Y sé que te gustaría También arriesgarte Un poquito con los colores Y los brillos Que ahorita están Tendencias Amigas Si es que les gustaría Que haga un video Para H&M Me avisan Para poder mostrarles Todas las tendencias De fin de año ¡Gracias!